Estás viendo Zona Country TV Y bueno, queremos darte las gracias por estas palabras para la gente de Zona Country TV Internacional Y que nos cuentes un poquito lo que has sentido esta tarde en este homenaje con las canciones que han hecho Bueno, por un lado, muchísimas gracias a AMCA por habernos convocado Estamos felices, la verdad que fue una adrenalina Porque preparar durante un tiempo el repertorio más afín, digamos, a la temática y a lo que nos convocaba Y bueno, fue muy emocionante, la verdad que hay que compartirlo con tantas chicas que también, colegas Que cantan de maravilla, que son impresionantes, es muy enriquecedor Fuerte el aplauso Para la primera dama, dicen Inés Baloto, gobernautas aquí en el tributo de las mujeres ícono de la música country Buenas tardes a todos Queremos darle las gracias a AMCA por habernos convocado para formar parte de este tributo Que, bueno, compartido con un montón de colegas que son maravillosas Así que bueno, a pasar toda la tarde excelente acá Hasta altas horas de la noche Vamos a arrancar con un tema De un grupo que se llama Trio Llamaba Trio Compuesto por tres grosas Dolly Parton, Emily Harris, Linda Rostak Se llama Those Memories Those Memories Dolly Parton, Emily Harris, Linda Rostak Dolly Parton, Emily Harris, Linda Rostak Dolly Parton, Emily Harris, Linda Rostak A Barton, Emilyconduct, Emily Harris, Linda Rostak Dolly Parton, Emily Harris, Linda Rostak I wake up and call your name And you're not there And I'm so lonesome Without your love If I go insane Those memories Of you sing how you measure Every night when I lay down The whistle of you They'll not make you Until the day they let me down I close my eyes And you're there with me The kiss I feel And the face I see It's not your misnomer The first request is Just your heart and memory Those memories Of you still come today Every night when I lay down I always love you Little dark way Until the day they let me down Until the day they let me down Until the day they let me down Bueno, fue mitad y mitad, digamos Ya hay temas que los veníamos tocando Y otros que los preparamos Y bueno, ya se incorporan al repertorio de Cobernautas, digamos Bueno, y el nombre tuyo? Matías El de la señorita? ¿Quién es? Ok, y acá? Ezequiel Ezequiel Bueno, Ezequiel unas palabras para Zona Country Lo que ha significado como músico Ahí te dimos con La Eléctrica Dar bastante cátedra musical Así que te felicitamos Gracias Y no, estuvo bueno La pasé muy bien Y bueno, espero que se repita I was dancing with my daughter To the dancing horse When I know a friend That happened to see I introduced her to my daughter While the women say My friend stole A sweetheart from me I remember the night And the Tennessee was Now I know Just how much I've lost And yes, I've lost my I feel alive Another one Back in heaven For Tennessee Oh I remember y 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 La Womba y la hermosa La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa Muchísimas gracias Quisiera presentar a Cobarnauta Ezequiel Barreiro En guitarra eléctrica Matías Baloto En guitarra acústica